...evento más del cual vamos a estar orgullosos seguramente, organizado por egresados y alumnos de Tecnicatura, de la Tecnicatura Superior en Gestión Sociocultural, y va a tener lugar este viernes acá en el auditorio del IPA, y va a estar a cargo, bueno, de una bellísima persona, Graciela Di Stéfano, bueno, ya nos ha acompañado en otras oportunidades, pero esta vez viene a colaborar y a guiarnos en la curaduría.